Oh, bebé que si no es capaz Empieza ese rumbo nuevo Empieza ese rumbo nuevo Empieza ese rumbo nuevo El lugar de más tu vida empieza a ser un ritmo nuevo Empieza a ser un ritmo nuevo Empieza a ser un ritmo nuevo Larga tu armonía, larga comodidad Larga tu armonía, larga comodidad